¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro video más, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro aquí al millón amigos, al millón, gracias a Dios, aquí andamos dando lata todavía Yo me encuentro contento, feliz, aunque a mucha gente no le guste, yo también espero que se encuentren ustedes muy felices, muy contentos De mucho ánimo, de salir adelante, de triunfar, donde quiera que ande trabajando, de chile ganas, y que triunfar en esta vida Vamos a marcar este video Doña Betty, la mamá de Marvin Que dice que no quiere luz para Kaylee Doña Betty, le mando un mensaje a usted, Doña Betty Usted deje a Kaylee, Kaylee va a escoger el hombre de su vida, nadie se lo va a escoger Más que ella sola va a escoger el hombre de su vida y el hombre que quiera ser el amor de su vida Porque yo creo que nadie, nadie aquí en este mundo, nadie decide por una persona Kaylee va a decidir ella sola, sola su vida, no necesita que usted le diga quien es para ella y quien no Usted mejor fíjese en usted Doña Betty, cuide a sus hijos, cuide a su niño Marvin Que toda tiene mamites, que todavía anda buscando quien lo defienda Y se vio muy mal ayer lo que le hizo a Luis, muy mal se vio Usted que se anda metiendo en problemas de los hombres Yo sé que es su hijo, pero su hijo ya está grande para que se cuide solo Es el que debe de educar Y búsquele la mujer a usted, a su hijo mejor No ande buscándole, no ande decidiendo por otras personas Usted decida por usted misma y su familia Kaylee ya está grande para que ella decida a ella sola lo que le conviene y no le conviene A su hijo si le necesita que usted le busque la mujer de su vida Porque el hijo tiene todavía mamita y su hijo Viejo y todavía anda quejando atrás de la falda de la mamá Me digo esperemos Yo no sé la verdad ese Marvin que piensa Yo siento que no tiene ni cerebro ese hombre Lo que fue una fiesta de un niño, imagínense Que iba, que iba En que iba a terminar Y su hijo Ni creo que ni le dio un abrazo Feliz cumpleaños, hijo, nada ¿Por qué? Porque el hombre andaba bien borracho Bien borracho andaba el hombre El único que le dio regalo Y fue donde se vio, fue Luis Y que le dijo feliz cumpleaños Al niño Y todo por papá No le dejaban y que le dieran el regalo No, ese amaron la verdad Esperemos que doña Betty Su hijo Marvin Esperemos que Doña Betty cuide a su hijo mejor No le cuida a más gente Y usted Ya mejor no digo nada como le digo siempre Luego la riego y entonces sí Doña Betty cuide a su hijo Denle consejos Como dijo Nora Este hombre ya nunca va a cambiar Y Manuel lo dijo Este hombre nunca va a cambiar Siempre cuando Ustedes ya saben cuando se emborracha Hay problemas siempre Siempre hay problemas con el marco Cuando anda borracho Se siente hombre solamente borracho Buen y sano No dice nada Y esperemos a Luis Que vaya y lo agarre Buen y sano Y le diga sus cosas A su cara Luis Porque Luis Es el único Creo que tiene respeto A las personas Es el único Que tiene educación Es el único De ahí Yo no he visto a otra persona Que tenga educación Perdónenme Disculpen Pero es el único Que he visto Que tiene educación Luis Como les digo Pues ahí Esperemos que Luis Vaya y lo enfrente Buen y sano Que esté Buen y sano A ver si así va a topar El cabrón Perdón la palabra Perdón la palabra Pero es que Solamente borracho Es el que anda ahí Provocando a la gente Queriendo pelear Y Buen y sano No dice nada No dice nada Esperemos que Luis Vaya y lo enfrente Buen y sano Que lo enfrente Y que le diga Que le diga sus cosas Ahora sí Porque solamente Borracho Puede Marvin Y Luis Mi respeto para ti Otra vez Luis La verdad Tú solamente Tienes educación Porque ahí Nadie tiene educación Si fueras otra persona Te le hubieras aventado A los golpes Pero tú Me muñequitas Es así No estás borracho Así no Y como le digo Tuve otra persona Marvin Con un remojón Vaya caído al suelo Con un remojón Vaya caído al suelo Pero pues le digo Aquel Luis Tuve educación Mejor se fue Para no ser más grande La La pelea Y él sí respetó La fiesta Por eso se fue ¿Por qué? Porque es la fiesta Y no se le corajes A Kaylee Kaylee No está para hacer corajes Ahorita Con un coraje Que hagas Kaylee Puede Causar cosas Que no debe Esta embarazada Como digo No pues Ahí ustedes amigos Ahí comenten Que piensan Ustedes amigos De Doña Betty Que Como que quiere Buscarle A Kaylee Quiere decirle Quién Quién le conviene Y quién no le conviene Yo creo que Es la última Persona que debe De opinar Aquí Pues hasta aquí Le voy a dejar Este video amigos Espero que les guste Nuestro video Si les gusta Comenten aquí Activen la campanita Y suscríbanse al canal Es gratis Cuídense Muchas bendiciones Feliz miércoles » ¡Gracias!